De igual forma, la función, no sé qué función tiene, si se va a llamar igual, si le cambio el nombre me hago otra, ¿no? Pues me la he quitado y tal, tal. Pero esa es la que tienes, ¿verdad? No, 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 ¿por qué? Si yo quiero, le cambio la contraseña y nadie se la sabe y nada. ¡Hey, qué rollo amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Les traemos otro video, otra broma de Cevichurro Chavo, güey. Así es, como ya es de costumbre en este canal, pues la broma es lo que se nos da mejor, la broma es lo nuestro. Y pues el día de hoy se la vamos a aplicar a una personita que ustedes también ya conocen. Le dicen el chore salado, no sé si lo conozcan, a la pringuilla esa. Y le vamos a hacer la broma porque ustedes están pide, pide, pide ese video. Entonces, porque si lo leemos a todos, pues a todos los comentarios lo leemos. Y ya van varios que dicen, háganle una broma al chore, háganle una broma al chore. Pues este güey, como se pueden dar cuenta, pues él también tiene su canal, tiene sus páginas de Facebook, de Instagram y todo eso. Y pues como está, se puede decir que está chiquillo, pues está morrillo, no nomás de estatura, también pues de edad y la chingada. Le vamos a hacer creer como que le vamos a quitar las cuentas, su página, el canal, todo, todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Le vamos a quitar las cuentas y pues para eso no venimos nosotros solos. Traemos cómplices para que la broma pues salga mejor, que vaya fluyendo. Traemos aquí a dos licenciados, abogados. Acá vienen los señores. Acá viene uno. Mal porte. Acá está el otro. Acá está el otro. Con su carpetona y toda la cosa. Ahí traemos documentos oficiales. Ahí viene donde pues viene el nombre completo del chore, viene dirección y todo eso. Es como, no es como una demanda, pues lo que pasa es que el chore pues tiene mucho que no sube video, ¿verdad güey? Sí, se ausentan pues y aclarando, todo es broma, pues nadie se ofenda aquí con esto. Y a ver qué sale, a ver qué reacción tiene, a ver si está loco el güey, si no apedre el carro. Pero pues amigos, sin más que decirle, vámonos con la broma y espere que les guste este video. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh güey, pues vamos ensayando los papeles de ustedes güey, ¿cómo lo van a hacer güey? ¡Brian me dices! ¡Brian me dices! ¿Cómo es Brian? ¡Brian y acá! ¡Mi compa Brian y acá a este lado! ¡Rafa! ¡Nuestro compa Rafa! Sí, para que lo conacan. Ahí vamos a dejar su Instagram aquí abajito para que vayan y lo sigan. Cuando ocupen abogados, licenciados. Eh, pero, pero si van a ser muy, muy concretos con él o nomás lo van a asustar así le beso o no? No, con su tío ahí. ¿Por qué? Que se vea en serio, pues que se vea, que la mire en serio y se asuste porque pues, si tiene sus seguidores y creo que sí le debe pesar pues que le quiten la cuenta me imagino. Sí güey, no, y, y, y me da cosa güey, bueno, aunque mucha gente güey, es bien así güey, muchos seguidores de nosotros agarran cura porque, porque cuando le robamos la camioneta güey. Sí. Ah, no manches, a la vez tiene que se la robar, güey, yo, nosotros al principio pues no queríamos hacer la broma, no le queríamos seguir la broma a Lale Reyes porque dijimos, no güey, pues, pues que gacho, güey, es un morrillo, pero no güey. Ah, está morrillo güey, está, está, está inocente pues, de eso a todo dar y todo eso, pero, pero pues sí a ver cómo reacciona. Por eso no nos manchamos mucho, pues, amigo, pues ya estamos llegando aquí a la, bueno, ya llegamos más que nada a la casa del chore, nomás que se mira muy escueto todo el pedo, güey. Y falta que esté aquí güey, porque, porque según yo aquí vive su abuela, pues. Sí, sí, pues es que en su casa nunca está ese güey. Aquí se la lleva porque aquí cerca está la escuela donde estudia este güey, pues, entonces, pues ahí debe de estar, ahí debe de estar, ahí debe de ser. Por, de una vez, de una vez, de una vez. Sí, de una vez. Buenas noches. Buenas noches. ¿No se encuentra Adrián Delgado? ¿Qué me gusta? Bueno, vamos a buscarlo. Sí, pues, nos ocupamos. Para la fiesta. ¿No? Ok. Gracias, gracias. No ha buscado, güey. ¿Qué pedo no está, güey? No sé, güey. No sé, ¿por qué se regresó? No, valerroña, güey, no va a estar, güey. Fíjate, güey, que la venimos de hoy, güey. Chieto, güey. ¿Qué, güey? ¿No está o qué? ¿Qué? ¿Qué les dijeron? ¿En la tienda? ¿Dijeron? ¿Eh? ¿En la tienda? ¿En qué tienda? En la tienda. ¿En la tienda? ¿En la tienda? En la tienda. ¿En la tienda? En la tienda. ¿En la esquina? ¿En la esquina? Es que todo el mundo lo conoce por el chore. Ahí está, güey. Nos bajamos. Velo, no se le espera, güey. Chore, platicando con las señores de la tienda. Mira, Velo. ¿Qué está haciendo, güey? Como toda una doña, Velo. Doña Chore, doña Chore salada. A ver si no se asustan las doñas, güey. Sí. Jalao, güey, jalao. Lo jalamos para acá, para Lurito, güey, o ahí. No, ahí, ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Jalao, jalao, viejón, para atrás. Hasta para él, la mera neta, güey. El peli se ha echado. Ya se ha guardado seguro de culo, güey. Madre que se va a robar. Adiós, adiós, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te gustó. No, no te gustó. ¿Cómo? 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 Venimos de la compañía Amarel. Sí. ¿Y por el 7, maquinarador? Sí, sí, ya, ya, ya. Ya sé quién es. Ah, pues venimos para ver si nos puede. Por los problemas que no te han puesto las filas en el canal. ¿Tú? No. ¿Tú has puesto tus cuentas y estéramos? No, 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 pues todo, todo bien, ¿no? Sí. Ya, ya vamos a subir. Ya, ya está dedicado. No, no, pasamos para acá, para que nos firmaras el documento, para que nos pasen la, la cuenta y la cuenta. No, no, ¿para qué o qué? Para que nos cheques y... Ah, ¿no te gustó mucho? No, claro. Pero, ¿qué le canta? Ya no, todavía no, ya no, ya no, nomás falta editar y subir los videos, pero pues no, no. Pero, pero ya no hay tiempo, pues ya no entienden mucho, ya nos dijeron que, pues ya hay, pues. Pero, pues si de esta manera... A veces nos contrataron, pues para venir a... Ah, no, no, está bien, dejen, pero en YouTube, todos los YouTubers, si dejen de subir videos, no les pasa nada. No, pero pues antes nos mandaron a ir a ir contigo, pues, a quitarse todo, pues. Entonces fuimos a tu casa a buscarte, ya habíamos venido días antes, pero no te habíamos hallado. ¿Vienes en ese carro? Sí. Ah, ya no lo he visto. Le damos la... una pluma para que firme, yo cheque los documentos. No, no, pues. Y luego, vamos a demandar o algo. No, pues es que no, yo, si yo no subo videos no es problema de nadie. ¿Cómo la ves? No, pues. Yo no la voy a firmar. ¿No vas a soltar los papeles ya? No, no, y yo no firmo y no se hace nada. ¿Usted tiene que ir? No, no, usted, pues, ¿para qué o qué? Todo bien. Le cheque a los paralelos para que mire de parte de quién es, quién te mando, quién es lo que lo está solicitando y eso. ¿No salen todas tus cuentas? ¿En el Instagram? ¿En el YouTube? ¿En todo eso? Pues sí, sí dice, pero, pero, pues, ¿qué tiene que ver? O sea, yo... Mira, independientemente, yo no sé quién lo contrataría, pero, pues, si dicen que la compañía, pues, está bien, pero, pues, yo, 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 yo firmo la casa, porque, para empezar, no pasa nada cuando no subimos videos ni nada, pues, bueno, pues, no sé por qué pasaría esto. Ocupamos también a alguien de su casa para que esté enterado. Ah, no, 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 no creo que salga nadie. Vamos, o nos acompañe a los tíos. No, 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 no vamos a hacer nada, no vamos a firmar nada ni nada, porque, o sea, no me explico por qué está pasando eso, pues, 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 por lo mismo, pues, como no ha subido y nos dijeron que tú tienes un contrato o algo así. ¿Puedes acompañar, pues? Nos están pidiendo que nos pasen las cuentas. No, ya dicen que no te pones las pilas, pues, en todas las cuentas. No, 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 no sabría por qué, pues, la neta, no vamos, o sea, no, no, no voy a firmar, porque, pues, no, o sea, las cuentas no tienen nada de malo. Si yo quiero, ahorita, subo una historia de usted, grabándolo, para que antes se me ponga las pilas. Pero ya no tienes que pasar la contraseña, yo, para... No, 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 no lo voy a hacer, no, no, o sea, ¿qué fin tiene esto? Pues, ¿qué? Si me las quitan, ¿qué? Pues, nosotros vamos a ver qué hacemos en el mismo. Pues, si no, nosotros vamos a entrar las cuentas, la contraseña y todo y... De igual forma, la función, no sé qué función tiene, si se va a llamar igual. Si le cambio el nombre, me hago otra, ¿no? Pues, me la quitan, tal, tal. Si yo quiero, le cambio la contraseña y nadie no se la sabe y nada. Bueno, para cuando hagas eso ya, ya la vamos a cambiar. No, estamos en que la cambien, pues, se la vamos pidiendo. O sea, ¿por qué van a hacer eso? Bueno, nosotros nomás nos mandaron, nos contrataron, somos licenciados. Vamos, güey, vamos, 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 vamos. ¿Qué onda, chavre? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Entrega las cuentas, mamón. Entrega las cuentas, chavre, güey. Y no me la estaba creyendo, güey. ¡La laca! ¡No, bien cagado, mamón! No, 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 no. Hasta yo me iba a meter. Hasta la señora se iba a meter. Yo me iba a meter y le iba a decir, ¡Ey, allá está su papá, vayan a hablar con él! ¡Ey, no! La verdad que yo estaba así, como inseguro. Yo estaba hablando así como un poco fembrano. ¡Eh, pero ya tenía quien te defendiera, güey! Hasta la señora. Pues, güey, ¿por qué si desde un principio no le está diciendo nada? No, pues, es que dije, ¡Voy a checar a ver qué! Y sí la miramos, que estaba aquí sentada y se lo va a hacer con yo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, pero fírmale, güey! ¡Pero fírmale, güey! ¡Ey, güey, la neta no! Mira, no me asusté, no me asusté, pero dije, nomás no le paso las cuentas. Pero, ¿eh, de quién se las cuenta, güey? ¡De mí eso! ¡Ay, ¿para qué las ibas a entregar, güey? ¡Por eso no! ¡Ay, carnal! ¡Se la arribaron, güey! ¡No, ustedes no decían que hacer nada, no! ¡Ya te licenciaban para la casa Guadalupe, güey! ¡Eh, pero sí! ¿Cómo? ¿Qué calificaciones es estos vatos, güey? ¡Pero no! ¡Pero no qué! ¡No se la van a acabar! ¡Pero no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Son bromas sencillitas, güey! ¡Son sencillitas! ¡Y todos ponen camionetas en sillas! ¡No, no! ¡No se la van a acabar como si grabara tanto en su pinche canada! ¡Por favor, decimos la broma porque no grabas, güey! ¡Ya voy a grabar, pero! ¡Oye, es que tienes que firmar, güey! ¡Una broma poichera! ¡No se lo mentira, güey! ¡Eh! ¡Vas a grabar! ¡Si los demás youtubers dicen que están iguales! ¡Si los demás youtubers no suben videos! ¡¿Qué les va a pasar nada? ¡No pasa nada! ¡Ya tengo como un año así! ¡No, pero! O sea, si te quitan las cuentas, tiene que nos las quiten a todos, o sea! ¡No! ¡Pero nunca dejaste de tragar! ¡Come, come! ¡Escuchaste y come, 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 come! ¡Ve, que está chiquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve, que está chiquito, güey! ¿Te asustaste o no, güey, la neta? La neta, la neta. Se asustó mal la señora, güey. Se asustó mal la señora, que el chario... Ya se me hacía que la señora no se aventaba con alguien. ¡La neta! No me asusté mucho porque nomás no lo doy la contra y ya, pues... ¡Chore, y cuál es tu experiencia, güey, güey? De hecho, se miraba pura, pura sombra, güey, de lo lejos, güey, porque estamos arriba del carro. Sí, la neta se miraba muy oscuro porque, pues, no, no. ¡Y miraba el carro, güey! A ver si no había, si no había nadie grabándolo. ¡No, que no se mira, güey, está bien oscuro! ¡Ya sé, güey, guacho, no, güey, güey! O sea, luego la gente dice, ¡qué mamón, que no los miraron! Se mira pura madre para adentro, güey. ¿No se mira, güey? ¿Oscuro? ¿Qué oscuro está, güey, manchín, güey? Ah, para el susto que le doy una vuelta a la manzana. ¡Ah, sí, sí, güey! ¡Ándale, Chore! ¡Ah, te lo van a... ¿Se lo vas a prestar, güey? ¡Se lo van a... ¡No, hombre, güey, no hagas eso, güey! ¡Ey, Chore! ¿Lo vas a agarrar, güey? ¡Chore, güey! ¡No mames, güey! ¡Chore! ¡No lo agarres, güey! ¡Ya! ¡Le valió! ¡Eh, güey, neta, no se mira nada, güey! ¡Eh, con cuidado! ¡Vete con él mejor, como que no vas a hacer! ¡No, no, no, yo no! ¡Aquí, aquí! Tenemos un chingo de video por delante, Chore. ¡Sí, no! Tenemos un chingo de video por grabar después. ¡Adiós, que te va bien! ¡Voy a ver los videos programados por mañana, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El alucin, el alucin, velo, velo! ¡Eh, ¿sonte, güey? ¡Dale, pues! ¿Qué quieres, güey? ¿Cómo ojalá, Chore? ¿Ya te lo quitaron, güey? Pues le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo? Porque yo fui rey, güey. Güey, pues hasta yo, güey. Si fuera mi carro, te lo quito de volada, güey. Bueno, amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a este canal, dejar tu comentario, dejar tu buen me gusta y suscribirse a las redes sociales de mi compa Chore Salado también que aquí se las vamos a dejar aquí abajo. Los Instagram de nuestro compa Brian y nuestro compa... Rafa. ¿Rafa? Sí, sí. No, güey, sí, sí, güey, que lo que pasa es que estoy... Se me olvidó, güey. ¿No eres codo, güey? Acá no. No, güey, pero pues suscríbase. Un permiso, un romito, loco. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Bueno, pues, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡A uno! No se pueden acabar y con el súper. No se pueden acabar con el súper.